Hola para todos los que seguís ReparaTúMismo. Este vídeo está dedicado a la comprobación de transformadores, tanto transformadores de alimentación como transformadores de aparatos de radio, con el medidor multicomponentes que ya habéis visto en otros vídeos anteriores. Este es uno más de los vídeos dedicado a medidas con el aparato. Vamos a comprobar, por ejemplo, un transformador de entrada de 125 o 220 voltios y salida, diversos voltajes, como lo comprobaríamos con el aparato. Inicialmente vamos a comprobar, se entiende que ya lo hemos probado con el polímetro para ver que el bobinado está ok, pero bueno, vamos a ver entre 0 y 125 que es lo que nos daría. Nos da, que es un inductor, nos da una resistencia y nos da unos enríos. comprobamos entre 0 y 220. Nos da una resistencia mayor, ya que estamos cargando dos bobinados y nos da otros enríos. Comprobaremos con la toma que tenemos lateral, que marca en este caso 18, esta de aquí, y veremos que forma parte del secundario, no es del circuito primario, o sea, no es entrada de voltaje, es salida. Nos da una capacidad, ya que nos da una capacidad muy pequeña, 272 picofaradios, nos da una SR, que es ficticia, ya que entre entrada y salida el transformador está aislado. Vamos a comprobar esos 18 voltios de salida con la toma 0, la toma de salida 0 voltios. Ahora sí, nos dará una resistencia, como veis, y unos miliancrios. Comprobaremos en otra de las tomas, cambiado a esta, comprobamos, y lo mismo, una resistencia y los miliancrios. Por lo tanto, como podéis ver, con el comprobador multicomponentes, también podemos probar transformadores. Vamos a probar ahora un transformador de los usados en radio. Son transformadores muy, muy antiguos, hoy día ya prácticamente en desuso, solamente los encontraréis en aparatos de AM, de onda media, pero bueno, ya que lo tenemos, ¿por qué no probarlo? Nos da una resistencia y nos da los miliancrios de la bobina. La resistencia, como veis, 0,6 ohmios, una resistencia bajísima. Como es un bobinado, nos da indicación de inductor y los miliancrios. Vamos a probar el otro bobinado. Y lo mismo, nos da otra resistencia y los miliancrios. Comprobaremos entrada con salida del transformador. Nos indicará que es un capacitor, no que es un inductor, como en este caso. Como veis, no puede distinguir lo que está midiendo, por lo tanto, este tipo de aparatos, por defecto, dan siempre una capacidad muy baja, ya que prácticamente todo, incluso la piel humana, tocando las patillas de entrada del medidor, se pueden entender como que es una capacidad. Ahora lo vais a ver. Y nada, tenemos un condensador Carlos de 484 picofaradios y la SR bastante elevada, un valor de 18. Por lo tanto, para esta capacidad, la SR bastante elevada, conviene cambiar el dedo, es decir, el condensador. Bueno, pues nada, hasta aquí este pequeño punto de humor, que supongo que más de uno no se ha hecho ni gracia. Pero nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad y lo de siempre. Un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos. Rade para tú mismo. Rade para tú mismo. Gracias.